Otra vez. ¿Qué es eso? Dime qué es eso. Otra vez. Que esta es la neverita para la insulina. Y explica cómo. Un bol de agua toda la noche, fría. Y la insulina es un sandwich bag. Para que no se dañe. Ok. Y explícame esto. ¿Qué tienes aquí? Esa es la estufa. Improvisada. Pues explica qué es eso. Una vela. Una vela. Metida en el poquito ese que tú hiciste. Sí, un tiestito que hice en los años de la Huacara. Exacto. Y se conservó y se hace justo que se lo estaba. ¿Y la unida de dónde la conseguiste? ¿Eh? ¿De dónde conseguiste esta hornilla y esa hornilla? Ah, esa es de una estufa. Una estufa de gas fluido. Sí. ¿Pero qué pasó con la estufa de gas fluido? Porque no tiene cilindro. No tiene cilindro porque ya lo usaron. No tiene cilindro. Yo estoy viviendo. Ok. Creo que no te vamos a dar. No. Ok. Mira. ¿Qué vamos a dar? Oye, ¿tienes hambre hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes hambre? ¿Ese es para mí? Sí. ¿Ese es para tú? No, esto. ¿Para quién es esto? ¿Ese es? Ah, bueno. ¿Qué es este? Contra, pero papi. ¿Eh? ¿Tú vas a comer de eso también? Sí. Ah, ok. Porque yo decía. ¿Qué hambre tienes? Pero si quieres. Ok. Sí, sí, claro. Está bien. Pues comemos lo mismo. Ya. Ya. Ok. Gracias, papito. Bendición, buenos días.